El aburriendo quiere que cante su cena El largo banquete que sueña su madre Con aves y cerdos, ovejas terneras Frutas ensaladas, productos del mar El aburriendo quiere que cante su cena Y en vez de cantarle lo pongo a cenar El aburriendo quiere que cante su cena Y en vez de cantarle lo pongo a cenar El triste me pide que cante su risa Su risa que crezca, su voluntad y además Su risa sincera, rotunda y sin prisa Y en vez de cantarle lo pongo a cenar El triste me pide que cante su risa Y en vez de cantarle lo pongo a cenar Y en vez de cantarle lo pongo a cenar Y en vez de cantarle lo pongo a cenar Y en vez de cantarle lo pongo a cenar Y en vez de cantarle lo pongo a cenar Y en vez de cantarle lo pongo a cenar Y en vez de cantarle lo pongo a cenar Y en vez de cantarle lo pongo a cenar Y en vez de cantarle lo pongo a cenar Y en vez de cantarle lo pongo a cenar La pongo a cantar, la sombra suyosa, quien canta el remedio, quien muestra la campanera, la pongo a cantar. La pongo a cantar, la sombra suyo, quien muestra la campanera, la pongo a cantar.